Jordan Pacheco, alcalde electo de Villavieja, Uvila. Usted es reelecto porque ya había sido alcalde, ¿no? Sí, reelecto, nuevamente alcalde. ¿Qué le faltó por hacer en su primera administración, alcalde Jordan? Nos faltó, digamos, como acabar de organizar el tema del turismo, organizar en varias veredas, llegar con más pavimentaciones y que haya más desarrollo socioeconómico. Pero en esta la vamos a lograr, si Dios quiere. ¿Cuáles son los mayores problemas que tiene su municipio, que tiene Villavieja hoy? Hoy en las vías terciarias. Están muy complicadas las vías terciarias. ¿Vías terciarias? Vías terciarias. Está complicado el tema de vías terciarias, el tema de acueductos veredales como el de Potosí, que está totalmente obsoleto y tenemos que buscar la forma de que volver a organizarlo. Algunos alcaldes nos han dicho, la inseguridad, se me llenó de ollas el pueblo. En su caso, ¿sucede lo mismo en Villavieja? Pues Villavieja es netamente turístico, ¿no? Villavieja, o sea que el turismo trae también cosas negativas. Y una cosa negativa es el tema de la drogadicción en el tema turístico, el tema de la pobreza extrema. Entonces vamos a tratar de trabajar para que esto se solucione. ¿En qué nivel se encuentra esa pobreza extrema y ese nivel de drogadicción? Lo que sé es que ha aumentado. De mi periodo a este periodo ha aumentado un poco el tema de la drogadicción, el tema de los jóvenes está un poco complicado y el tema de la pobreza también ha aumentado porque el turismo ha bajado su intensidad en Villavieja. Señor alcalde, usted está a semanas de posesionarse. ¿Qué va a hacer en el pueblo después del primero de enero de 2024? Lo primero que se va a hacer es organizar el tema de los sectores. Vamos a reunirnos con los guías turísticos, con el tema hoteleros, vamos a reunirnos con el tema agropecuario y empezar con ello a trabajar de la mano para poder armar un plan de desarrollo que sea acorde a lo que estamos viviendo hoy en día en Villavieja. ¿En qué va el empalme? ¿Qué le está entregando el alcalde André Charri, saliente? El empalme va a ello en la primera fase, donde estamos organizando el tema de salud, gobierno, planeación. Estamos mirando lo que él dejó radicado en los diferentes ministerios, en la gobernación, para hacer seguimiento y que esa vota no se vaya a perder. ¿Cómo recibe usted esa alcaldía? ¿De parte del alcalde saliente André Charri? ¿Cómo la recibo? Pues la verdad no tengo aún el consolidado final y la idea es que ya en 15 ya tengamos totalmente el consolidado y saber realmente cómo se recibe. Lo que sí sé es que se recibe muy endeudada porque este alcalde, conversamos de 1.500 millones de pesos nunca antes de visitar en Villavieja. ¿Cuánto es el endeudamiento? 1.500 millones. ¿1.500 millones queda endeudada? Endeudada. Entonces empezamos a organizar el tema desde ahí. ¿No es para un pueblo? ¿Cuántos habitantes tiene Villavieja? Según el DANE, 7.300, pero yo creo que eso está sin actualizar, por allá hay un poquito más de 8.000. Y ese endeudamiento de 1.500 millones, ¿por qué motivos? Pues lo que he recibido en los informes de Empalme es por el tema de unas pavimentaciones, el tema de unos reposiciones del cantrellado, pero la verdad no se me hizo necesario que se haya gastado toda esta cantidad de plata para pavimentar cuatro calles, porque uno con la autoconstrucción la va a tardar en demás. ¿Villavieja sigue tomando agua contaminada? ¿Los neivanos le estamos botando los desechos al río Magdalena y Villavieja sigue tomando agua del río Magdalena? Sí, claro, claro, claro. Pues es que Villavieja tiene una excelente planta de tratamiento. Entonces el agua que se le brinda a los villaviejunos, bueno, en mi gobierno, era agua de calidad. Era agua de calidad. ¿Aún con toda la contaminación que le botamos 500.000 neivanos a ese río? Tenemos una excelente planta de tratamiento y además ustedes saben que el río oxigena. El río oxigena. El río durante el camino entre Neiva y Villavieja oxigena el agua. Entonces, no, pues sí ha contaminado, pero la planta la acaba de modificar. ¿Pero no sería mejor si construimos la planta de tratamiento de aguas residuales para que ustedes en Villavieja reciban un agua más digna, más limpia? Obviamente que sí, pero ustedes saben que eso ya es del resorte de la ciudad de Neiva o de la gobernación o de la nación. Entonces, qué bueno que sea que el alcalde que hoy entra, que yo sé que lo va a hacer, Germán, organizar la planta para que Villavieja reciba el agua un poquito más limpia. Además de deuda de 1.500 millones que usted recibe en su municipio, ¿qué otras cosas se ha encontrado? Así importante, relevante, ¿no? El tema de la deuda, encontré que Villavieja quedó estancado en esos cuatro años. Villavieja un avanzo en obras. Villavieja hoy en día es el mismo Villavieja que yo dejé hace cuatro años con las diversas pavimentadas y una deuda pública que nunca Villavieja antes había visto. Cuando usted dice estancado, ¿es que el actual alcalde nada hizo? Cuando yo estancado fue que no hubo como ese aporte de desarrollo municipal en las diferentes veredas, ni tampoco en el casco urbano, adicional a eso una certificación que yo dejé de estarla y que yo totalmente en el olvido y que yo volver a recuperar para que Villavieja vuelva a tener ese auge turístico que teníamos hace unos años. Alcalde, usted ha sido polémico porque en algún momento se embriagó, salió a caballo, creo que hizo unos tiros o algo así y se volvió polémico. ¿Va a volver a beber siendo alcalde y a salir en caballo borracho? Yo creo... ¿O presuntamente borracho? Yo creo que es una pregunta que no sé hasta cuál sea el trasfondo de su pregunta, no entiendo, ¿no? Pero yo soy caballista, no lo puedo negar. No, no, se lo pregunto, pues porque como los alcaldes son ejemplo de todo y no espero que se moleste por eso, pues porque obviamente eso fue noticia más que por un tema turístico, fue noticia más por su comportamiento ese día. Yo pienso que todos tenemos errores y si usted no tiene errores, pues créanme que sería perfecto, sería Dios. Señor alcalde, ¿en qué quedó el tema de las marraneras que usted manejaba en el desierto y que se decía que estaba contaminando en el desierto? La morsicultura nunca contamina, porque creo que todo donde están ubicadas, ese es un tema que no hace parte del DRMI, adicional a eso todo se utilizaba para abonar los pastos y eso. ¿Lo estuvo investigándola acá por posible contaminación en esos momentos? Vuelvo y le digo, eso se llama, eso es un autorreuso de esas aguas para abonar el pasto, si eso no contamina. Y es claro que lo que usted produce en porcicultura no se genera contaminación. No genera contaminación, porque ninguna agua negra vierte en la quebrada ni ningún afluente hídrico. ¿Cuántos empleos genera usted con la porcicultura, alcalde? En ese momento no tenemos porcicultura, pero en la finca generamos 10 empleos en la empresa Caneiva y en Villavieja. Pero, digamos, no con cerdos, sino con qué otra actividad. No, ya sacamos heno, sacamos heno para vender para los caballos. ¿Por qué abandonó la porcicultura? Por el tema de precios, porque esto fue el tema de precios. No es rentable. El que se entraba se puso muy costoso. Bien, transmitimos en vivo para usted en Facebook, periódico La Nación, YouTube, La Nación Digital, Prensa de la Nación, en Instagram, Prensa de la Nación, en Twitter. Antes, Twitter, hoy X. www.lanacion.com.co El alcalde electo del municipio de Villavieja. Señor alcalde, usted espera entregar en cuatro años, a esta hora que tal vez lo volvamos a entrevistar, una Villavieja, un municipio de Villavieja, ¿en qué condiciones? A propósito del actual mandatario que usted dice, pues mil quinientos millones de endeudamiento y prácticamente me entregan a este municipio como yo lo dije. Villavieja es un ancla de desarrollo turístico. Villavieja necesita que la parte socioeconómica vuelva y se reactive. Necesitamos mejorar la calidad de Villa de los Villaviejos, necesitamos emprender, necesitamos que Villavieja cambie. ¿Y cómo va a ser para todo eso? La idea es que mejoremos la infraestructura del municipio. Generemos esos eventos que ustedes tantos han criticado que la cabalgata, que no es que, eso es dinamismo económico. Necesitamos volver a hacer esos eventos grandes donde llegue harto afluente de turismo y la gente del casco urbano, la gente del municipio tenga esa oportunidad de recibir nuevo turismo. Necesitamos abrir vías de ingreso a Villavieja, por Natagaima, por las barcas, y que llegue hoy en día más turismo que lo que llegaba, digamos, en este construyo que está pasando. ¿Villavieja tiene un hospital digno? Estamos trabajando ya en eso, ya nos hemos reunido con varios ingenieros porque vamos a empezar a hacer un proyecto, cómo organizamos el tema, pasarlo a Bogotá para que el Ministerio nos apruebe este hospital. Hoy tenemos una ventaja muy grande y es que aprobaron las públicas públicas de salud y va a haber plata para hacer hospitales y para hacer servicios de salud a nivel nacional. Hay un colegio que está abandonado, señor alcalde, hace mucho tiempo en Villavieja, prácticamente entrando al pueblo o saliendo del pueblo hacia Neiva. ¿Qué pasó con eso? Hay un colegio abandonado hace más de 20 años, ¿no? Eso siempre ha estado, eso es un elefante blanco, donde yo antes de irme, yo he organizado ahí un tema de un ancianato, un centro de vida. ¿Dónde funciona el colegio? No, es una parte, es una paración de ese colegio. Entonces, la idea es organizar el tema del centro de vida, dotarlo, acondicionarlo, para que eso funcione. ¿Neiva afecta a Villavieja? Lo que tengo entendido es que el desierto está recibiendo mucha iluminación de Neiva y prácticamente está perdiendo esa certificación de cielo oscuro para hacer visualizaciones en astronomía. Señor periodista, yo pienso que al desierto lo afecta desde la ciudad de Bogotá. Usted va a la parte de la venta, allá en el desierto, y usted mira que se mira la parte lumínica de Bogotá, la parte lumínica de Neiva. Entonces, son temas que no solamente Neiva, esto afecta a gran parte de Bogotá, Neiva, o sea, las ciudades grandes que tienen luminosidad afectan muchas veces el tema, o afectan muchas veces el tema de los cielos oscuros del desierto. ¿Qué hacer para que Villavieja, y sobre todo el desierto, no pierdan ese estatus de cielo oscuro para hacer observación astronomía? Yo creo que todos tenemos que recuperar la certificación porque está a punto de ponerse, porque no hicieron el seguimiento total a esta certificación. Eso es lo que vamos a hacer. Y segundo, pues tratar de mirar siempre con los alcaldes la zona metropolitana, a ver cómo organizamos esto. Pero no va a ser muy fácil, eso es muy complejo que hay mil luminarias de todo el país, entonces hay que mirar de otra forma. ¿Pero eso no traduce que los astrónomos no puedan seguir llegando a Villavieja? No, no porque Villavieja tiene un sitio privilegiado a nivel mundial para observar las estrellas. Es la ventana del universo, entonces ahí no afecta, pero no es relevante. Jordan Pacheco, alcalde de Villavieja, huila alcalde electo, tomará posesión el 1 de enero de 2024, es su segunda vez que está al mando de este municipio con 7.500 habitantes, me había dicho, ¿verdad? Eso dice el DANE. ¿Algo más, alcalde? No, que yo pienso que usted no debe satanizar lo pasado. Claro, usted debe mirarse a futuro, porque usted debe por el tema de una alcaldía nueva, usted no puede satanizar porque todos tenemos errores. ¿Vale, señor periodista? No, tranquilo, alcalde, y está visto en todo su derecho, pues yo se lo pregunto, porque como usted es un personaje público y normalmente las personas públicas, me incluyo como periodista, debemos dar un ejemplo, porque todo el mundo tiene lente sobre nosotros. Si yo me subo borracho a un caballo y hago un espectáculo, tenga la seguridad que como periodista mañana me vuelvo viral. Si lo hace usted como alcalde, ¿le va a pasar lo mismo? ¿Le molestó la pregunta? Yo pienso que no debemos analizar lo pasado, tenemos que mirar hacia el futuro, para que esto rinde y a todos nos vaya bien. Bueno, ¿algo más, alcalde? No, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien en su gestión de gobierno y estaremos pendientes, no solamente por temas como el de estar en un caballo embragado, sino también por los temas positivos que usted le haga sacar adelante. Así es, señor periodista. Hay que mirar lo positivo que también se hizo en mi administración, no solamente lo negativo, ¿vale? Vale. ¿Me iba a decir algo más? No, no nada más. Gracias. Gracias por ver el video.